Los hombres y mujeres en la pista Se abrazan sonriendo mientras alzan La Mirta con la flor en los cabellos El Beto de camisa bien planchada Don Cosme, la Raquel y los Ramírez El Maestro, el Verdulero y la Marachanta Y vieran a las López que elegantes Las dulces solteronas nunca faltan El Pancho Micheándola en la Elvira La viuda de bollera roja y blanca Y el Ezoino y la Isabel que ni se mira Y el cura que se vino sin sotana El baile se desborda de alegría Saludos, sonrisitas piropeadas Manuel y Concepción enamorados Toro piezan por mirarse mientras bailan Ardiente chamamé cortando el aire Les deja repusilos en el alma El médico, el peón, la peluquera Mezclándose en la pista se desata Livianamente para melodía Subiendo de los pies a la garganta Mañana pensarán en otra cosa Ahora por sentirse vivos bailan La orquesta saca chipas a sus fuelles Los firmes guitarreros entusiasman Y a veces los cantores desafinan Heridos de inocencia y caña blanca Bailar de esa manera los domingos Les sirve para toda la semana La gente de los pueblos más pequeños Olvida sólo así lo que le falta De la parte de Dios Pazca injusta A66 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 A33 A66 A riesgeh A66 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 Bや A66 A61 Gracias.